El mensaje sigue siendo el mismo, que como mesa directiva la preocupación no es organizar un congreso, es la unidad del gremio y el trabajar en el crecimiento. Boca del Río, Veracruz, abrió sus puertas a la edición número 48 de la Convención Anual de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas de México, uno de los eventos más importantes del sector a nivel nacional, pues ofrece un espacio de diálogo en donde se discuten sus avances y desafíos, con la participación de una zona comercial y expertos dispuestos a apoyar a este sector. Precisamente necesitamos ocuparnos de estos temas, del manejo sanitario, en la regulación de bienestar animal y se está participando junto con la federación y otras instituciones en colaborar, coadyuvar a las autoridades a la toma de decisiones que creemos son las más correctas en base al conocimiento de los socios de ANEC. Como grupo ISA pensamos en diferentes soluciones, sobre todo naturales, para mejorar esta producción. Asimismo, contamos con diferentes conceptos, ya sea nutrición, salud, bioseguridad, para eficientar estos métodos. Además de fomentar el intercambio de ideas, uno de los principales objetivos que se busca cumplir a través de este espacio es promover la especialización entre los futuros médicos veterinarios, mediante alianzas estratégicas con el sector académico. Se ha platicado con la Unión Nacional de Agricultores para que concienticen de la necesidad de que abran las puertas de las instalaciones para que los estudiantes las conozcan y se interescan en el área. Entendemos la problemática que ahorita hay en la agricultura, los desafíos de campo que tenemos y nosotros como laboratorio siempre estamos al pendiente de nuestros clientes, tratando de ofrecer los servicios de valor agregado y nuestros productos que siempre están a la orden. El encuentro ocurrió de manera simultánea con un reciente hito en nuestro país, la declaración como libre de influenza aviar de alta patogenicidad H5N2 por parte de la Secretaría de Agricultura. El trabajo de la autoridad de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre oftosa y otras enfermedades exóticas y que el DINESA se detona cuando hay emergencias. Este DINESA nos permite que haya disponibilidad de recursos, de personal y de todo para que se actúe. En el periodo 2022-2023 México sufrió la pérdida de 6 millones de aves contra 60 millones que perdió Estados Unidos y contra más de 200 que perdió Europa. Eso habla del buen manejo que se hizo. Son tres sectores que intervienen. Uno son los avicultores, que son los dueños y los que están ellos invirtiendo y exponiendo su capital en esta situación. La parte regulatoria, que es el gobierno, que también tendrá que escuchar los puntos de vista de los avicultores. Y una industria farmacéutica, que su obligación es cumplir y dotar los productos para prevenir las pérdidas por problemas de este tipo. Ante los retos que existen hoy en la industria, en Behringer lo que estamos buscando es transformar vidas por generaciones, teniendo muy claro el concepto de que somos una sola salud. La vida de animales y de humanos está interconectada y es por eso que hoy estamos evolucionando nuestra marca. Lo que estamos buscando es crear soluciones para la prevención de enfermedades, tanto en humanos como en animales. Así, el compromiso de la ANECA con los productores, estudiantes y socios comerciales continúa siendo el pilar para el fortalecimiento de una industria avícola que pese a los retos, continúa creciendo gracias al trabajo sinérgico de todos sus integrantes. Efectivamente, es un agradecimiento, más que una conclusión, agradecer a todos porque le apostaron por asistir, porque estuvieron presentes, esperando que haya sido beneficioso, que la inversión que hayan hecho, independientemente de cuál es la actividad que estén haciendo en esta convención, pues sea redituable y se vayan contentos.